Buenas noches, aquí nos encontramos en otra noche de Descarga y me encuentro con un colega, un puertorriqueño aquí en Los Ángeles. ¿Esta primera vez aquí en Los Ángeles? Bueno, no es mi primera vez en Los Ángeles, pero sí es mi primera vez tocando en vivo y gracias a los familiares del mundo que me trajeron acá a Descarga. Gracias por hacerme este espacio. Nice. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Agradecido. Vivo y agradecido, contento. Todavía no me lo creo, cuando me invitan para estas cosas yo me pellizco. Estoy soñando, no, esto está pasando de verdad. Ok, hace dos años te ganaste Best New Artist en el Latin Grammy con la canción, con la canción súper famosa Tengo Tu Love, tremenda canción. Explica, hablemos un poquito de esa canción porque para mí, a mí me encanta y muestra cosas de mi isla, mi bella isla. Mucho amor con tu esposa. Siempre, siempre. Cuéntame un poquito. Mira, Tengo Tu Love, precisamente, parece que hacía un video de turismo, ¿no? Es así, es así. Me acuerdo cuando estábamos hablando de cómo lo íbamos a hacer, dijimos, pues vamos a buscar diferentes playas porque somos súper playeros, mi esposa y yo. Y queríamos un poco mostrar lo que era la vida simple, pero buena, ¿no? La vida buena, como decimos nosotros, y que no hay que ser millonario para tú salir y encontrar algún pedazo de naturaleza que tengas cerca de donde tú vives para, nada, conectar con el mundo, con la tierra, con el amor y con la persona que tienes al lado. Y eso era la idea y lo hicimos medio a lo loco, pero salió súper cool. Lo editamos nosotros mismos en casa, en la laptop, en la misma laptop donde grabé la guitarra. Entonces, ¿sabes? Fue todo low budget, no budget, en realidad. Y quedó súper cool y gracias a Dios a la gente le encantó y respondieron, ¿no? Y esperabas que tuviera esa respuesta de la gente respecto con esta canción y este video y que todo el mundo estaba cantando Tingo to Love. Imagínate. I got your love. Te puedo decir que trabajamos duro y yo decía, algo tiene que pasar, pero yo no sabía. Tú de verdad no sabes porque todas las canciones a uno le mete tanto y tanto esfuerzo y tanto empeño que tú no sabes de verdad cuál es la que le pasa a esa lotería, ¿no? Exacto, exacto. Y después de ahí hiciste Don't Worry, Don't Worry, Be Happy, I saw that. Y ahora está con So What, right? So What, eso es lo nuevo. Acaba que ahorita sale y crece, se nota, yo lo pude ver, vi el video, es de un solo tiro. Un solo tiro. Que se pudo ver y todo bien. Tu esposa estaba en una foto. Ella sale en una foto, eso sí, siempre sale en todo. No, sí, no, y la vi ahorita porque mientras estaba haciendo el soundcheck, no sé si me he visto, yo estaba en Harrod Café. Estaba viendo así, estaba tratando de divisar. Yo estaba en Harrod Café y estaba viendo a él y estaba, eh, cantando. De hecho vi que subiste una foto en Twitter y yo digo, y veo el ángulo y yo dije, tío, esto era alguien que estaba lejito, pero tiró la foto ahí, exacto. Sí, seguro. Hay que apoyar. Hablar un poquito de esta canción de So What. ¿Tú crees que vas a tener el mismo éxito con lo que tuviste? ¿Cuáles son tus expectativas con esta canción y este tema? No, no, sí, fíjate, eso es una buena pregunta. Yo no sé, yo no sé. Yo te puedo decir que nuevamente le metí todo el amor y todo el empeño y pensamos muy bien cuál iba a ser el nuevo sencillo del nuevo disco, pero yo no sé si va a coincidir en tiempo y espacio con lo que la gente quiere. Entonces el pueblo, el público, que son los que mandan, ellos son los que deciden. Yo humildemente se los ofrezco y espero que les guste porque a mí me encanta, pero no. Creo que nos hace falta para las cosas que están pasando en nuestra islita, cosas muchas, tú tienes mucha buena vibra, dando muchas cosas buenas, positivas para nuestra isla y creo que eso es siempre bien importante apoyando y para todo el mundo. Y para el mundo, exactamente, porque mientras más países voy, mientras más viajo voy viendo que los problemas en todos los lugares son similares, así que las soluciones van a ser similares también. Claro, claro, pues muchas gracias, muchas gracias por aquí, te voy a tomar el video. 7 se reporta para el Fue Millón de Mi Sangre Latina, muchas cosas buenas, bendiciones. Y me pueden buscar en Twitter, en Facebook y en Instagram, 7music, S-I-E-7-E-M-U-S-I-C, 7music, ahí nos vemos.